Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la marca británica, la marca automotriz británica Lotus presenta la bicicleta del equipo británico para los Juegos Olímpicos del año siguiente estos son 1024 que se van a hacer en París y bueno, como sabemos esta bicicleta está inspirada en los aviones de guerra, o sea los aviones de combate y se trata de un trabajo conjunto donde participaron también los mismísimos ciclistas y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, la participación en unos Juegos Olímpicos es aparte de un orgullo para deportistas de todo el mundo todo un honor para las marcas más representativas de cada país, quienes no dudan en brindar su apoyo de una forma u otra a sus respectivas delegaciones nacionales, bueno, el impulso deportista que experimentó Reino Unido desde los Juegos Olímpicos de Londres realizados en 2012, es decir, hace ya más de 10 años, perduró para las próximas citas con sendo y nutrió medallero y bueno, ahora poco menos de un año de visita de los siguientes Juegos Olímpicos, los de París 2024 los deportistas británicos comienzan a velar las armas que podrían conducirlo una vez más a la gloria y bueno, buena parte de su festa apuesta en su equipo ciclista, el cual ya recibió de parte de la marca automotriz británica Lotus la bicicleta que van a utilizar al menos en las pruebas de las competencias contra el reloj y bueno Lotus Engineering, quien es la filial de ingeniería aplicada de esta firma automotriz británica trabajó con todo, con codo, con, eh, trabajó codo a codo con la compañía Hub Technology y Range Show para construir con el asesoramiento añadido de los propios ciclistas la segunda generación de esta bicicleta de élite y bueno, está inspirada según asegura la mismísima Lotus en los aviones de combate, o sea los aviones de guerra la nueva Hub Lotus es una bici que está enfocada claramente a la lucha contra el crono que posee un cuadro, eh, hecho con fibra de carbono compuesto por tubos prácticamente planos y bueno, la horquilla frontal y posterior se transforman en los alerones verticales que junto con las llantas lenticurales de ambas ruedas, eh, reducen al máximo las posibles turbulencias de aire bueno, como sabemos, los de la, los de la marca domicilada en Hedgel también aseguran que el proyecto de, eh, eh, de fabricación y tratamiento del carbono siguió los mismos estándares que aplicaron en aquel día en la construcción de, el, del, del hipercoche totalmente eléctrico eléctrico de Vija y bueno, para ver si su, si su bicicleta es al menos la mitad de Superveloz se tendrá que esperar a su estreno en el mundial de ciclismo UCI de 2023 que se celebra para el ya próximo, para el ya siguiente mes de agosto en Glasgow que, que ya está a punto de empezar y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao